¡Llegó el momento de Los Niños Hablan! ¡Levántense, levántense, levántense! ¡Aplaudan! ¡Los Niños Hablan! Aquí está conmigo en este momento Rodrigo, está Rolando, está Ferdinand, está Estela. ¡Saluden a la cámara! Ahí está, ahí está, para que se vean allá en sus casas. Bueno, vamos a tomar asiento, muchachos. ¡Qué bueno! ¡Wow! ¿Cómo están? ¿Tan bien? ¡Bien! ¿Se sienten contentos? ¡Sí! ¿Se sienten tranquilos? ¿No hay nervios? ¡No! ¡Ah, muy bien! ¡Me gusta! Este dice, ¿cómo es? ¿Cómo van a caer la cara? ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada de nervios! Vamos a estar hablando cosas interesantes, los niños hablan de cosas que están sucediendo en nuestro Puerto Rico o en el mundo. Por ejemplo, hay veces que nosotros vamos guiando en el automóvil, ¿verdad? Y escuchamos a veces noticias un poquito fuertes, por ejemplo, que abusan a un niño, por ejemplo, que están abusando a un niño y demás. O sea, ¿cómo ustedes se sienten cuando de momento llega una noticia así, ustedes le preguntan a papá o ustedes entienden lo que está sucediendo? Por ejemplo, Estela. Pues, yo me siento súper triste y decepcionada porque eso no se hace y no hay necesidad. No hay necesidad de abusar a un niño. Y eso es lo que, o sea, te sientes como mal. Te sientes mal. Por ejemplo, Rolando, de momento escuchas esta noticia. Está tu papá, tu mamá, tu abuela, alguien llevándote a la escuela y de momento escuchas esta noticia. O sea, ¿cómo tú te sientes siendo también un niño? Me siento preocupado y triste porque la misma cosa le puede pasar a todo el mundo, de mi amigo, mi familia, a todo el mundo. Y la razón que ellos tienen que mejorar eso es porque esos niños tienen un futuro que ellos quieren tener y ser mejores personas también. Amén. Eso es una gran contestación. Un aplauso. Un aplauso para Rolando. Rodrigo. Rodrigo, el maltrato a los niños no debería existir, ¿verdad? No. No debería existir porque los niños se merecen ser felices, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tú piensas cuando, de momento, como es la misma pregunta que le hice, cuando de momento estás escuchando una noticia que a un niño está siendo maltratado? Pues yo me sentiría como bien triste, enojado, furioso, porque los niños, pues, no se merecen eso y deberán tener un mejor futuro. Y, pues, sí. ¿No se lo merecen? No se lo merecen. ¿Y, Ferdinand, qué tú piensas? Bueno, la verdad es que me lleno de decepción y asco por las personas que hacen eso. ¿De verdad? Sí. ¡Guau! Es un sentimiento bien, bien profundo. Porque tú, a ti no te gustaría ni que te maltrataran a ti, ni a ninguno de tus amigos, ni a ningún niño. ¿Verdad que no? Es algo que está sucediendo, que lo sabemos, ¿verdad? Que está pasando y que ustedes le hacen, ¿verdad?, una advertencia, un reclamo a los padres a que se eduquen para que entonces entiendan a los niños, ¿verdad? Sí. Que los puedan entender. ¿Alguien en algún momento dado ha tenido un amiguito, a lo mejor en la escuela, que ha sido maltratado y lo ha dicho en el salón? No. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Porque, bendito, uno no se afecta. Y hay que apoyarlo también. Hay que apoyarlo. Si eso pasa, por ejemplo, eso de momento pasa en el salón, ¿cómo tú lo apoyarías? Yo le digo que eso le puede pasar a cualquiera, que eso todo va a estar bien, que va a estar bien, que papá Dios lo va a cuidar. Amén. Amén. Eso está perfecto. Estela, ¿y en tu escuela? Tienes amigos, tienes amigas, pero no ha habido ningún maltrato que a lo mejor, no sé, que haya dicho, ay, mira, mi papá me dio, mi mamá me dio. No. No. ¿Y cómo tú lo apoyarías? Escuchando aquí en este momento a Rolando, ¿cómo tú le apoyarías a tu amigo o a tu amiguita? Pues le preguntaría qué pasó, hablaría sobre eso y le diría cosas para que no se sienta mal por eso. Pues muy bien, apoyándola a que salga de eso. Gente, yo tengo también una pregunta y voy a comenzar con Ferdinand en este momento. Los niños hablan. ¿Alguna vez, alguna vez, usted le han pedido algo a Santa Claus en la cartita y de momento no ha llegado? Ferdinand. Bueno, pues yo me sentiría un poco triste, pero estaría agradecido con cualquier cosa que me haya dado. Oh, pero eso está perfecto. Eso, por favor, eso es una contestación espectacular. A todos los niños de mi barrio, por favor, quiero escuchar esta misma contestación. Estela, por ejemplo, hiciste una carta y de momento no llegó. ¿Cómo te sientes y si en algún momento te ha pasado? Pues todavía súper feliz porque estoy agradecida con los test que tengo y con lo que me trajo. Con lo que llegó. Porque por lo menos me trajo algo. Ah, eso está bien. O sea, que a lo mejor no los 10 regalos que pediste, pero te trajo uno y estás feliz. Ella se ríe, ella se ríe. Muchachos acá, Rodrigo y Rolando, Santa Claus o los Reyes Magos, que también nos regalan a nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Alguna vez le has pedido algo que no te ha llegado? Sí, pero yo estoy súper agradecida por qué me lo traen, porque el año pasado no llegó lo que yo quería, pero llegó algo mejor. Ok. Exacto. O sea, que pediste algo que eso no fue, pero llegó algo mejor. Ajá, pero lo más importante de la Navidad es el tiempo en familia y el nacimiento del niño Jesús. Ay, bendito sea Dios, por favor, qué contestación bella. Gente, eso lo tiene que saber el mundo entero. Y entonces en tu caso, Los Reyes Magos, Santa Claus, le pediste algo, no llegó. ¿Cómo te sientes? Pues yo me siento feliz, agradecido por lo que tengo y básicamente, pues, soy feliz con todo lo que me traigan y comparto con mis familiares porque es lo más importante de la Navidad. O sea, ay, María, eso está espectacular. Así que entiendo de todos ustedes que el compartir en familia es el mejor regalo de la Navidad. Sí. Entendemos todo. Y ese es el consejo que ustedes le darían a cualquier niño en este momento, que compartan con la familia, que jueguen, que disfruten. Qué bueno. Bueno, un aplauso, por favor, en este momento, en Los Niños Hablan. Nosotros seguimos con más. Vamos con la chef. Me encanta.